Como en los tiempos de Moisés, he caminado por el desierto, sobreviviendo, dependiendo de su mano, pero incluso el río del Huertán, para darle inicio a lo que he sido llamado Lean back, eso es amar, recernos pie, se que al escuchar mi voz van a patear Lo he esperado, cuáles tantos se preguntaron, ¿por qué Juan y Paz me aún lo ha grabado? Pero ni claro ni hermano, esto no es a fuerza mía, sino por el que me ha llamado El soberano, cual siempre está a mi lado, el me protege, ilumina, ¿dónde me paro? Dos palabras explosivas son dinamita, estallan en la mente desde el 20, es del caliente La bendición rumbo al corazón, reparando el vacío, iniciado por la unción Canto por amor, no quiero fama, no tengo que invitar a aparentar Vivo real, tiempo despotar, tengo que llevar alimento espiritual ¿Para quién percibe mal? Todo el que ha caído en las batallas, sufriendo, atando la prociencia de sus pecados Hoy no se ha llegado, este es el día, preso lo que siento a los cuadros vientos Sé que mucho ha esperado, pero tranquilo, el que me ha llamado controla mi destino Hoy no se ha llegado, este es el día, preso lo que siento a los cuadros vientos Sé que mucho ha esperado, pero tranquilo, el que me ha llamado controla mi destino Dicen que las palabras se las lleva el viento, si fuera así, llévate las mías Para que naveguen cruzando las naciones, entre los oídos, ministro y corazones Soy bendecido a Dios y siempre le pido, que aparte quiero orgullo, sé que todo es suyo No puedo tolerar, perdita vanidad, vende la imagen pero niega la verdad Como he visto en el pasado, sueños que vendieron pero luego se me negaron porque agotaron Mi intención con la radio pero el pueblo que está apartado De que nos vale predicar y levantar vidas que se queden y no tienen donde comer Tiempo de romper toda tradición, traernos como sea para mi, es la visión Holy Crosby ha llegado, en este día, para Holy Crew junto a Enoch, en la melodía Holy Crosby ha llegado, este es el día, preso lo que siento a los cuadros vientos Sé que mucho ha esperado, pero tranquilo, el que me ha llamado controla mi destino Holy Crosby ha llegado, este es el día, preso lo que siento a los cuadros vientos Sé que mucho ha esperado, pero tranquilo, el que me ha llamado controla mi destino